Comodidad. Buenas tardes amigas y amigos de los Estados Unidos que nos están viendo por Canal América la revolución de la televisión. Buenas tardes a los amigos y amigas de la República Dominicana que nos están viendo por Telenor 347. Buenas tardes y buenas noches a los amigos y amigas de New York, los Estados Unidos y el mundo que nos están escuchando por Defrente FM.com la poderosa de la radio de New York, la voz de Dios y por ende la voz del pueblo. Una entrega más de su programa La Verdad Hablada. La Verdad Hablada, único programa producido en vivo por radio y televisión aquí en la capital del mundo, New York, haciendo historia. La Verdad Hablada. Hoy, como siempre, tenemos un maletín de informaciones para cada uno de ustedes. También tenemos nuestro invitado especial de esta tarde, es el líder comunal, líder de la sociedad civil con el movimiento de la mesa electoral, su coordinador general, Vladimir Peña. Así es que hoy, plato fuerte aquí en La Verdad Hablada. Esa gente va a estar supervisando, orientando, para que no se cometa ningún tipo de fraude en las elecciones del 2020. Ojalá este movimiento que ha surgido en Ultramar, a la cabeza de Vladimir Peña, sea traspolado a la República Dominicana. A ver si se hacen unas elecciones limpias, supervisadas, porque yo siempre lo he dicho, las elecciones se pierden ahí, en la parte electoral. Cuando un partido no tiene una vigilancia, no hay un control, no tiene buenos delegados, no hay personas serias de la sociedad civil, como Vladimir Peña, supervisando ese proceso electoral. Entonces, se da lo que sucedió aquí, en las elecciones pasadas, aquí en Ultramar, y por qué no también en todo el territorio nacional, en la República Dominicana. Así es que tenemos plato, plato fuerte, mucho movimiento político. Señores, sorprendente. Por eso es que nosotros siempre hemos dicho lo siguiente, los pueblos tienen, los presidentes, los gobiernos, que ellos se merecen. Y los gobiernos están ahí hasta que lo que el pueblo quiera. Por eso a veces siento indignación con el pueblo venezolano, que oigo muchísimo discurso y mucho ataque, y hay apagones, hay problemas de necesidad en Venezuela. Venezuela, eso no es el 100% de la población, o no se han apretado los pantalones, los hombres y mujeres de Venezuela. Yo oigo la gente, la oposición, gritando en la República Dominicana, y no me dan a veces señales de que quieren llegar al poder, porque entonces son permisivos. Me están diciendo los muchachos que digan el número de teléfono para llamar aquí al estudio. 646-870-8237. Atención, Cándido, 646-870-8237. Atención, Juan I del Bronco, el Divo, todos esos muchachos, el Vale, el Gavi, que siempre nos piden que tenemos que dar el número telefónico para la persona de la radio. Pues bien le decía que eso es una realidad. Cuando un pueblo dice basta ya, basta ya. Cuando no hay fuerza humana que lo detenga. Vemos ahí un pueblo en Sudán que tenía 30 años con un dictador. Y dijo, en esta semana comenzaron la protesta en la calle, el pueblo lanzarse para la calle, es para afuera que va, es para afuera que va a un país que estaba lleno de pobreza, pobre. Y miren ahí los resultados. Mírenlo ahí. El pueblo se lanzó a la calle y los militares tuvieron que apoyar a esa fuerza política. Si eso es para que ustedes vean que real y efectivamente los pueblos cuando dicen ya, es ya. Ahí había una pobreza tremenda. Y empezaron la protesta, el pueblo empezó a la calle y en menos de 24 horas mandó a tirar la policía para que la policía masacrara al pueblo. Y vino el ejército y formó una barrera y dijeron los militares, el ejército, no van a tocar al pueblo. No van a tocar al pueblo. El pueblo siguió protestando. Y vean ustedes, cómo, cómo los pueblos, cómo los pueblos cuando dicen no más es no más. Por eso, eh, no, Omar, 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 ya, Omar, sí, Omar, ya, sí, ya, 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 ya le llegó su San Martín. Le llegó su San Martín. Entonces esas son las razones por las cuales yo quiero que copien de ahí, copien de ahí los pueblos, copien de ahí. Y no es que uno es subversivo, no es que uno es agresivo, pero entendemos que los pueblos tienen que empoderarse, tienen que empoderarse. Y sí se puede, sí se puede. No es verdad que si el pueblo venezolano, que son 35 o casi 40 millones de venezolanos, dicen a una no, hoy van a seguir. Igual que en la República Dominicana, que la gente que vive protestando, que no hay agua, que no hay luz, y eso es teoría. No. Tienen su fuerza. Vamos a ver, vamos a ver qué dice el pueblo. Vamos a ver. Dame llamada, dame llamada, que quiero entrar hoy con mi pueblo. Adelante. Hermano, para mí, si no era el pueblo, que siquiera en la calle, Santo Domingo, que jamás será igual, hermano, no haga eso. Deje eso, deje eso, por favor. ¿Y qué usted opina? ¿Qué usted cree? Ay, Dios mío. No, no, no. Ese muchacho tiene su cheque, y yo, eso es una realidad, tiene derecho a defenderlo. Yo, nosotros. Este programa aquí es democrático. Ustedes ven que aquí, ayer estaba Junior Betance, el otro día estaba aquí ese gran líder del Grupo Los 300 con Lionel. Mañana estará por aquí Alejandro Rodríguez Tontón, del Partido Revolucionario Moderno. Por aquí estuvo Ramfi, por aquí estuvo General Pérsival, todo el mundo. Por aquí estuvo Héctor Mojica, el director de la ONSA. Este es un programa democrático. Aquí no tenemos problema absolutamente con nadie, pero esa es la realidad. Hay uno que nunca se busca problema con nadie, que siempre está ahí tranquilo, como tiene que estar todo ser humano, porque el problema de él no es el dinero, el problema de él es cómo gastar el dinero. Yo le llamo el millonario, yo le llamo el sultán. ¿Ustedes saben lo que significa un sultán? Estos son, en esos países árabes, esos grandes petroleros, esos grandes yeyikán, también le llaman sultán. La gente que crearon a Dubái. Y él es un sultán, pero un sultán de los deportes. Gabriel Balcácer estará con nosotros, con vibra positiva, positiva, para informarnos nosotros todo lo concerniente al deporte de aquí, de la República Dominicana y del mundo. Para mí, una de las personas que más conoce de deporte. Adelante, sultán, con los deportes. Eres de aquí, de Manhattan. Te vimos jugando de pequeñas ligas, desarrollándote en el béisbol juvenil. Hoy está en grandes ligas. Eres un ejemplo para los muchachos que están esforzándose cada día por llegar aquí a la gran carpa. ¿Cómo te sientes, luego de entrar, para entrar en materia? ¿Cómo te sientes a estar aquí en el Big Show? Primeramente, primeramente, gracias a Dios. Una bendición de Dios, ¿me entiendes? Estar aquí en grandes ligas, en el Yankee Stadium, poder venir donde yo nací, ¿tú me entiendes? Tengo muchos compañeros aquí. Yo creo que eso me llena mucho, mucho de satisfacción de ver mis compañeros y poder disfrutar del béisbol de grandes ligas, muchachos. Es una bendición muy grande y seguiré aprovechando el momento. En las ligas que jugaste, ¿puedes mencionar algunas aquí en Nueva York? Bueno, yo jugué ahí en la 134. Jugué mucho con un manager que se llama Kelvin y Nery, que en realidad, esas fueron las personas que cuando yo estaba pequeño, cuando estaba pequeño, me ayudaron, me dieron el apoyo y, ¿verdad? Yo estoy muy agradecido con ellos. Cada vez que lo veo, compartimos muy, muy, muy bien. Fueron unas personas, de verdad, que bendición para mi vida. Hiciste algo espectacular el día de ayer. Cinco hits en seis oportunidades al bate. No se ve todos los días. ¿Qué haces para prepararte físicamente y conseguir esos grandes logros? Bueno, como te digo, trabajando todos los días con mi rutina, manteniéndome enfocado en qué es lo que quiero hacer en el juego, llevando algo, llevando qué es lo que quiero ejecutar en el terreno del juego. Y creo que eso, si sigo así, manteniéndome enfocado en eso, creo que voy a tener éxito y seguiré dando lo mejor de mí, como te dije, para ayudar a mi equipo a ganar. ¿República Dominicana quiere verte jugando allá? ¿Está en planes? Sí, por mí, claro. A mí me gusta jugar, me gusta el juego de allá, bien movido, bien gozoso. Y la verdad que me gusta a mí porque en realidad desarrolla el talento y si está en mi posición, claro que sí. Desde que me den la oportunidad de jugar allá, voy a jugar allá en el 2019. Finalmente, ¿los muchachos que quieren ser como tú? Bueno, primeramente, como dice la palabra de Dios, cueste la mirada en el autor y consumidor de la fe. Buscar el reino de Dios y su justicia primero y después todas estas cosas van a ser añadidas. Quiero decirte que sí se puede ser joven y agradar a Dios y servirle a Dios porque yo sí he reconocido que yo he puesto mi confianza en el Señor y el Señor ha abierto cosas buenas y ha abierto las puertas a mi favor y yo sé que seguirás haciéndolo porque Dios nunca te logrará. La gloria de Dios, el éxito lo tiene el muchacho. Continuamos con Mundo Béisbol. Candelario estuvo con nosotros. La ciudad de New York, la ciudad que nunca duerme, siempre creciendo y que nunca para de evolucionar. Y los neoyorquinos, ustedes que siempre están en movimiento. Existe un servicio de taxi para todos ustedes. All Town Car Service. Aceptamos tarjeta de crédito, viajes locales e interestatales. Te llevamos al aeropuerto o a donde quieras ir. Y también proveemos transporte a sus citas médicas, sin costo alguno, si usted califica. All Town Car Service. 718-543-7777. También disponibles para Android y iOS. Hola, le saluda Víctor Cámara. Si usted tiene ahorros y quiere hacer crecer su dinero, le invito a una consulta gratis aquí en mi compañía, Cashflow Partners, llamando al 212-651-7388. Nuestro fondo de inversiones tiene más de 20 años en el mercado y le brinda un alto retorno a la inversión con seguridad y garantía. Y nuestro fondo solo invierte en bienes raíces de alto rendimiento para que su inversión, su capital, esté totalmente seguro y garantizado. Así que llame ya al 212-651-7388. Aquí le esperamos. Cashflow Partners. Baja nuestra aplicación de High Class Car Service para que consigas tu taxi a la velocidad de rayo y obtengas además tu transportación médica gratis. O llámanos al 212-926-1111. High Class Car Service. La responsabilidad de tener la empresa de uno de nuestros taxistas en nuestras manos la tomamos muy en serio. Me he enfocado no solamente en vender una póliza de seguro. Para mí es importante el profesional detrás del volante. Un profesional que al igual que mi padre se desempeñó en las calles de Nueva York para mantener y para llevar su familia adelante. Transmitir seguridad y confianza a través del equipo de trabajo de L.A. Riverside Brooklyn. Es el mejor legado de mi padre. Tostarme con salami del sabroso campesino. Un arroz en escabeche con la línea Don Filo. Mangú, aguacate, salami, cheque y queso. Le pone longaniza de cibao que yo me la merezco. Lo vento de indubeca, pabulame, arenquelami, desosúa, su salami, indubeca, primo, gen. Delicioso el sándwich. Con jamonada de Don Pedro con cibao chicken. O cibao turkey breaks. Porque me gusta a mí, porque te gusta a ti. Cibao, mí, lo hace como hey. Cibao Mi Products. 50 años de tradición y calidad. Pues bien, señores. Quiero enviarle un... Quiero enviarle este mensaje. Este mensaje se lo quiero enviar a los taxistas, a todos los conductores. Ponme los teléfonos ahí, por favor. A todos los conductores de tránsito aquí de la capital del mundo, Nueva York. Siempre me gusta, cuando llega así ya el verano, el calientito, los niños están jugando en las aceras, salen. Y como esos perritos, cuando usted los tiene encerrados, que le dan la libertad. O sea, por favor, manejar con cuidado. La policía está totalmente vigilante. Tienen que tener cuidado con el uso del celular. Son cinco puntos, la persona que lo cogen, mensajes de texto y bregando con el celular. En el bron ahí pudimos ver un video que tenemos ahí. Ahí está un video. Miren la policía ahí, miren. Esos son los carros que vienen por Gran Concord y foran por abajo. Mirenlo ahí. Vienen Gran Concord por abajo. Entonces, los policías están arriba. Todo el que viene con el celular en la mano, le dan un ticket. Ese ticket son cinco puntos. Y eso no lo gana absolutamente nadie. Así que la policía está fuerte con eso. Aquí le tratamos trayendo las informaciones. Cuando vayan por ahí, por los lados de Foran, por abajo del puentecito, 192 Gran Concord, 188 por ahí, cuidadito que ahí arriba, miren, el policía lo ve usando el celular e inmediatamente le caen atrás y preso. Ahí lo cogen. Y no hay manera, no hay forma de usted ganar ese ticket. Dame llamada, dame llamada. Así que este mensaje para que tengan cuidado y se cuiden, señores. Dos tickets de esto, voy a perder la licencia. Buena, buena. Sí, buena, 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 buena noche. Díganle al mundo quién nos habla. Adelante. Se habla de aquí de Abril con Ericko. Ah, con Ericko. Qué placer, con Ericko. Adelante, hermano. Yo estoy llamando porque para decirle al conductor del programa que no se asuste por lo que digan aquellos barbarazos que se encuentran de que en Santo Domingo la cosa está buena. Porque ese que llamó que deje eso, ese tipo tiene el chiegue, como dice él. Claro, claro. Y yo te voy a decir algo. Mientras el pueblo dominicano esté solamente mirando a Lionel, a Danilo, el pueblo dominicano tiene que mirar a los senadores y diputados y darle para abajo que ellos son los responsables de la balabundería de allí. Porque si el Senado no aprueba, el gobierno no puede hacer nada. Gracias por tu llamada. Qué llamada. Un congreso, un congreso que está compuesto por riferos, riferos, banqueros, son banqueros que tienen agencia de apuestas, cogen una funda de dinero, van a los barrios y dan 500 pesos y cerveza yumbo y ganan. Personas que no conocen, no saben lo que es fiscalizar, no saben lo que es eso. Tú y la verdad, ¿qué es lo que es fiscalizar? No saben lo que es fiscalizar, no saben lo que es legislar, no conocen lo que es una ley, la ley y cómo se crean las leyes, no conocen nada de eso. Están ahí y levantan la mano, como dice usted, para recibir órdenes. A veces firman, aprueban contrato y proyectos que ellos ni lo leen, ni lo leen. Dame llamada, por favor. Buena. Buenas tardes, digo, buenas noches, Pedro. Ese señor que acaba de hacer ese comentario tiene sobada razón. Mientras estemos nada más pensando en el momento, en la botella de rojo, el pollo. Escúchame por el teléfono. Pero, Pedro, caramba, alguien tiene que poner el cacabela al gasto. ¿Y quién tú crees? ¿Quién tú crees? ¿Quién tú crees? ¿Quién tú crees que le va a poner cacabela al gato? Dime, ¿quién tú crees? Bueno, pero alguien, alguien, concho, porque estoy demasiado. Gracias por tu llamada, señores, me decía alguien que los pueblos se cansan. Vamos a ver si es verdad y que después los pueblos crean su propia revolución, así como pasó allá en Sudán. Pero la verdad es que hay pueblos que aguantan, señores, porque esta República Dominicana, 30 años de Trujillo, 22 años de Balaguer, 20 años del PLD. Oiga, ese pueblo parece que tiene, tiene buena, buen forro. Dame llamada, dame llamada para que Vladimir vea que este es el programa número uno de Conérico, de New Jersey, del Brunquín de Brón. Adelante, adelante. Buenas noches, le habla Héctor Muñoz. Oiga, Héctor Muñoz, comandante, quítase el sombrero. Adelante, jefe. Estamos casi cerca, estamos casi cerca del 24 de abril. Prepárese, prepárese. Le preguntaron a 14 diputados si sabían cuántos artículos tenía la Constitución. Y hubieron muchos, dice, yo creo que tiene 10, yo creo que tiene 112. Yo creo, entonces, que no conocen las leyes. Entonces, ¿qué puede esperar el pueblo dominicano? Lo primer cambio que hay que hacer es apoyar que no sean esos votos de arratre, para que sean las comunidades y los pueblos que elijan sus representantes, las personas que realmente puedan hacerlo. Porque si el Congreso no está controlado por el Poder Ejecutivo, ninguno de los partidos bisagas, ya seguro usted que la cosa va a cantar en la República Dominicana. Gracias, comandante de Villirnia. Yo lo que yo le digo, señor, un público sumamente profesional. Es un programa hecho para ustedes, que son verdaderos profesionales. También quiero, señores, hay muchos accidentes, ahora viene Semana Santa. Este programa se ve en la República Dominicana, en las 14 provincias del Cibajo. Este mensaje va para la persona de la República Dominicana. Por favor, por favor, el cinturón de seguridad. Y manejar con las luces encendidas, ahora que viene Semana Santa. Vamos a tratar de que esta Semana Santa no haya tantos accidentes en el país. Miren ahí, ese señor tuvo un accidente, está en silla de ruedas, y él está en una luz entregándole para que se pongan el cinturón. Miren ahí, miren, miren qué mensaje más lindo. Miren, él tuvo un accidente y perdió su pierna. Entonces le está diciendo a los ciudadanos que se pongan el cinturón, y en una luz que habían 10 vehículos, los 10 no tienen el cinturón puesto. Señores, por favor, por favor, la gente, mi gente allá de Santiago, la gente de La Vega, la gente de Montecristi, que nos están viendo, en esta Semana Santa vamos a tratar que no tantos muertos, no tantas personas muertas, paren la bebida, quédense en su casa si es posible. Dame llamada, por favor. Para no lamentar tantos accidentes. Adelante. Adelante. ¿Aló? Sí. Buenas noches. Díganle al mundo quién nos habla y de dónde. De aquí en el Bronx, hermano. Adelante, Bronx. Bronx. Adelante, Bronx. Tantos que sacrificaron nuestra vida, nuestros combatientes de 24 de abril de 1965. Eso es verdad. Y esta gente se ha cogido, se ha cancelado, se ha cogido el país, para robar solamente el peregrita, como que es su herencia de su padre y su madre. Y muchas gracias. Gracias por su llamada. ¿Qué llamada? Hablando del Congreso, señores, los políticos se, como que se, se indiosan. Por eso, yo estoy de acuerdo con el doctor Peña Gómez. Un periodo y no reelección. Yo siempre he estado en contra de la reelección. Porque cuando un partido dura mucho en el poder, eso indiosa a los funcionarios. Lo hacen dioses. Vean el caso de Pared Pérez, que se está hablando del Tribunal Superior Electoral, y él es el presidente del Senado. Y él le da una orden a la Cámara de Diputados para que esos jueces sean revisados porque dictaminaron en contra de Miguel Vargas, que es un aliado del gobierno. Así no, Pechito, así no. Vamos a escuchar a Pechito. Ya ese se cree dueño del país. Póngelo ahí el audio para que la gente escuche a Pechito dándole orden a la Cámara de Diputados. Adelante. Oiga cómo es que está la cosa en ese país. Iniciado, invito pues a los miembros de la Cámara de Diputados a este órgano legislativo importante del Congreso Nacional a que procedan a investigar y determinar si se ha producido una violación de la Constitución de cada envergadura. Porque si es así, y se lo digo con toda propiedad y sinceridad, debería proceder así. Porque en los casi 10 años, repito, e insisto, no se había dado una violación de una decisión del Tribunal Constitucional que para nosotros ello constituye un grave atropello a la institucionalidad de la República Dominicana y ya el acuerdo ya se atropegue en los padres. Bueno, señores, oiganlo ahí. Dándole orden, dándole orden a la Cámara de Diputados, él siendo el presidente de la Cámara de Senadores, para que investiguen. Y terminando el de decir eso, el hermano de él, el jefe del DNI, tiene incidencia, porque es militar, Cifrido, y se comenta, y vamos a ver eso, de que le quitaron la escolta al juez presidente del Tribunal Superior Electoral. Dice que hasta le quitaron la escolta que tenía, le quitaron los militares, simple y llanamente porque dieron una sentencia a favor de Guido Gómez Mazara y ese equipo del PRD. Vamos a comerciales y en breve volvemos con ese tema de si le quitaron o no la escolta al jefe del Tribunal Superior Electoral por orden de Pechito. Es el presidente Pechito. Vamos a comerciales. Comodidad, rapidez, distinción, son solo algunas palabras para definir el excelente servicio de Unicar Luxury Car Service. Con nuestra moderna aplicación podrás solicitar y ver dónde viene tu taxi. Llámanos al 718-328-4444 para que disfrutes transportarte a tu destino. Además, ofrecemos transportación médica gratis. Unicar Luxury Car Service, el servicio de taxis moderno y seguro. Apartahotel Doña Reina, ubicado en La Caleta, sector valiente, a 5 minutos del aeropuerto Las Américas. Cómodos apartamentos de tres dormitorios, amueblados de un todo para el disfrute de usted y su familia. Contamos con piscina jacuzzi, planta eléctrica, aire en todos los dormitorios, parqueo y un servicio de primera. Venga con su familia y disfrute de una estadía memorable. Para contactarnos puede llamar en Nueva York al teléfono 646-322-6710 y en Santo Domingo al teléfono 809-516-9302. Nuestros precios son competitivos. Esperamos su visita. Por favor, siga el juego, no dejes que me maten. ¿Y si te matan? Le das el botón de reinicio y comienzas otra nueva vida. Es un juego. En el mundo real no hay un botón de reinicio que te devuelva la vida si te da un patatú. Hay que tener un seguro médico. ¿Y con qué vamos a tropegar un seguro? Dile a Carmencita que te ponga uno en Estados Unidos con salud dominicana. En salud dominicana tenemos para los tuyos la más amplia cobertura en las mejores clínicas y farmacias de República Dominicana por tan solo 38 dólares al mes. Carmencita, ponme un seguro de salud dominicana que papá está mal. Te sorprendiste, ¿verdad? Poner candado después que te roban. Eso no es buena idea. Usted me conoce. Si yo se lo recomiendo, es bueno. Yo vivo del humor. Pero esto es un seguro. Salud dominicana. Aseguramos lo que más amas. Si quieres viajar seguro Agape Viaje seguro y llegue a su cita médica con la comodidad, puntualidad y experiencia que solo Agape Luxury le puede ofrecer. Con más de 600 vehículos a su disposición, lo último en tecnología y servicio personalizado, Agape es el mejor aliado para su transportación médica. Gratis para usted ya que está cubierta por su seguro médico incluyendo Medicaid y Medicare. Para su cita médica, vida Agape Pues bien, señores, seguimos, seguimos con este programazo. El teléfono 646, ponme el número de teléfono ahí, 646-870-8237, 646-870-8237. Pues bien, se decía que por orden, porque es una orden, al ver que Pechito se revolteó en contra de los jueces del Tribunal Superior Electoral, se dice, se dice y se ha comentado en la República Dominicana que le quitaron la escorta a estos jueces, simple y llanamente porque no acataron una decisión del gobierno, así no. Pero vamos a ver lo que nos dicen, lo dicen los altos mandos militares del país, si en verdad se la quitaron o no se la quitaron. Vamos a ver, vamos a ver. El ministro de Defensa Rubén Darío Paulino Sem negó este jueves que la seguridad que acompaña al presidente del Tribunal Superior Electoral Román Jaques haya sido retirada. En todo ese aspecto Paulino Sem resaltó que solo en la Suprema Corte de Justicia se han producido cambios debido a los nuevos integrantes que estarán en esa alta corte. Que yo tenga conocimiento hasta este momento todos los funcionarios del Tribunal Superior Electoral tienen el mismo personal. No se ha retirado a nadie de ninguno de los tribunales. No solamente el Superior Electoral tampoco el Constitucional ni la Suprema Corte de Justicia que hay nuevos jueces. Ahí sí se están haciendo cambios. Resaltar que debido a una sentencia emanada desde el Tribunal Superior Electoral en contra de las actuales autoridades del Partido Revolucionario Dominicano su presidente de Sino Frito Buena, buena, buena ¿qué dice el pueblo? Se cayó. Llama de nuevo. Dicen que bueno dicen que no pero a nosotros nos informaron que sí que inmediatamente a esos jueces del Tribunal Superior Electoral simple y llanamente porque dictaminaron una decisión a favor de Guido Gómez Mazara del PRD que afectaba al canciller de la República a don Miguel Vargas Maldonado por eso inmediatamente han querido crucificar a esos jueces. Buena, buena y buena licenciado ¡Ay caramba! ¡Qué honor! Dígale al mundo ¿quién nos habla? El color licenciado Gracias líder 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 adelante hermano Parece que el amigo suyo de los 300 tenía razón parece que ya apareció realmente el Trujillito del siglo XXI Bueno Bueno La democracia está en peligro licenciado Bueno Bueno Dígalo duro Yo estoy Yo estoy mortificado Los peligrosos que están están zumbando son tempestades cuando usted está viendo que descaradamente le están haciendo presiones por una simple sentencia como esa que involucra a dos partidos o a un solo partido una lucha interna dentro de un partido ¿Qué será después del día de las elecciones? ¿Qué podemos esperar de ese de ese tribunal con la presión que esa gente le están montando? Bueno Gracias Colón que llamada señores es preocupante están cogiendo la cosa muy sencilla y no le quieren hacer caso al mismo Leónel Fernández que está luchando para que se repete la constitución y le está hablando y haciendo un llamado y se está miren yo soy partidario con lo que dijo hoy Radamés Jiménez yo entiendo que los diputados del PRM los diputados del Partido Reformista los diputados del Frente Amplio se debe de firmar un gran compromiso de que no van a venderse de que no va a pasar la reelección en ese en esa Cámara de Diputados vamos dame llamada yo estoy de acuerdo con ese en ese sentido Buenas Hello Buenas noches Buenas noches dígale al mundo quien nos habla y de donde hable usted Conofre Corona de Long Island Long Island bueno eso para que hoy ustedes se han votado eso para que yo tengo un invitado que dice no porque ese programa se ve ahí un poquito pero él dice él está sorprendido el amigo el amigo Vladimir Peña adelante Long Island adelante yo digo Pedro que el culpable de todo eso somos nosotros los dominicanos el pueblo porque si nosotros nos apoderamos y hagamos el cambio y buscar una legal una legal que cumpla y que cheque los votos que no haya fraude ahí nosotros hagamos el cambio pero lamentablemente el pueblo dominicano como se ha dicho siempre por nada vende el voto gracias por su llamada y aparte de eso los políticos no le trazan un norte a los pueblos los pueblos el político no puede estar ya llegó el momento de la línea de pizarro hay que definirse ya los mansos y los cimarrones y coincidir con el que vaya acuerdo con sus ideales muchas personas han dicho y me han querido atacar pero hay que guiar ahora que estamos pasando a los 300 y que está hablando con los 300 de Lionel y que guiar señores Lionel está manteniendo una posición firme en contra de la relación y cuando un candidato está en contra de la relación y coincide con los principios suyos usted tiene que ser táctico políticamente y usted apoyar esa decisión todo el enemigo de su enemigo es su amigo vamos a escuchar ahí parte de lo que decía el presidente Fernández con respecto a la modificación de la constitución y el empeño que él dice que no debe de que se modifique la constitución porque se puede constituir la república dominicana en una dictadura igual en el siglo XXI vamos a escuchar algo del presidente Fernández de todos ustedes en este momento resulta clave para nosotros porque estamos organizando una gran manifestación para el día 5 de mayo donde ya hemos alcanzado en nuestra meta los dos millones de ciudadanos que respaldan nuestra constitución exhibir esa fuerza con una concentración masiva que ha llegado de dar el mensaje de que aquí realmente hay respaldo en el día entonces todo lo que estamos haciendo ahora es preparativo de ese gran encuentro y con ustedes esta noche de eso es que se trata de eso comenzando con un amigo compañero que yo puedo este tema de la actualidad política en esta fase el tema es respecto a la constitución toda constitución en el fondo lo que establece es en el límite al ejercicio del poder y entonces con Leonel según el proyecto LF 2020 invitan este sábado 20 de abril a respaldar al doctor Leonel Fernández en el gran encuentro de la dominicanidad por el respeto a la constitución y democracia dominicana sábado 20 de abril 8 de la noche en el Astoria Wall Maynor ubicado en el 2522 Astoria Boulevard en Queens viene Leonel Fernández a New York desconocer la constitución es el origen de una la ciudad de New York la ciudad que nunca duerme siempre creciendo y que nunca para de evolucionar y los neoyorquinos ustedes que siempre están en movimiento existe un servicio de taxi para todos ustedes Old Town Car Service aceptamos tarjeta de crédito viajes locales e interestatales te llevamos al aeropuerto o a donde quieras ir y también proveemos transporte a sus citas médicas sin costo alguno si usted califica Old Town Car Service 718-543-7777 también disponibles para Android y iOS la responsabilidad de tener la empresa de uno de nuestros taxistas en nuestras manos la tomamos muy en serio me he enfocado no solamente en vender una póliza de seguro para mí es importante el profesional detrás del volante un profesional que al igual que mi padre se desempeñó en las calles de Nueva York para mantener y para llevar su familia adelante transmitir seguridad y confianza a través del equipo de trabajo de LA Recyclero Coach es el mejor legado de mi padre Tostarme con salami del sabroso campesino un arroz en escabeche con la línea Don Filo mangú, aguacate, salami checo y queso en el honganiza de Zibao que yo me la merezco lo grito de indubeca pavolami arenquelami de sosua su salami indubeca primo delicioso el sándwich con jamonada de Don Pedro con Zibao Chicken o Zibao Turkey Breaks porque me gusta a mí porque te gusta a ti Zibao lo hace como Zibao Mi Product 50 años de tradición y calidad Baja nuestra aplicación de High Class Car Service para que consigas tu taxi a la velocidad de rayo y obtengas además tu transportación médica gratis o llámanos al 212-926-1111 High Class Car Service Pues bien señores la verdad que lo prometido es deuda ya está aquí con nosotros ese gran conocedor de los procesos electorales de la República Dominicana con una vasta experiencia hemos venido viendo su trabajo y trabajando juntos de los años 1990 en las elecciones 1990 1994 y yo le he dicho el único fraude que se pudo detectar que se pudo probar electoral que se ha hecho en la República Dominicana fue del año 1994 porque un grupo de dominicanas y dominicanos de aquí de Ultramar sirvieron de representantes electorales observadores electorales a nivel internacional y pudieron conseguir las actas y entregárselas luego al doctor Peña Gómez y se pudo demostrar lo que era el fraude por eso yo le doy mucha credibilidad a este trabajo que viene efectuando este dominicano este amigo nuestro sobre la mesa electoral bienvenido a la verdad hablada mi amigo Vladimir Peña que placer Vladimir encantado mucho gusto estamos aquí para que veamos pasemos revista de las cosas que están sucediendo en las elecciones en las futuras elecciones del 2020 Vladimir a mi me preocupa mucho lo que ha venido sucediendo en las últimas elecciones en la república dominicana con respecto siempre al fraude Peña Gómez Hipólito dijo que le hicieron fraude en el 2011 luego ahora las elecciones pasadas del 2016 Rosario hizo todo lo que se le dio su gana que que lo lleva a usted a formar este proyecto como parte de la sociedad civil de la mesa electoral en principio es que los partidos políticos no cumplen con su responsabilidad en los procesos electorales no se preparan muchas veces por lo regular como son parte del sistema mismo a veces descuidan mucho el voto del pueblo no se toma o sea no se valora adecuadamente de ahí que nosotros no hayamos decidido en constituir en el exterior la mesa electoral para que la sociedad civil en sí misma defienda su voto la voluntad del pueblo muchas veces es cambiada porque precisamente el pueblo no actúa militantemente en los procesos electorales esta vez va a ser diferente esta vez vamos a participar ya no como veedores vamos a actuar vamos a actuar en esa condición nosotros nos hemos planteado tener una participación en cada colegio electoral en cada colegio electoral habrá representante nuestro desde la junta como oficiales representando al pueblo o representando la junta o desde cualquier terreno en ese sentido nos las estamos arreglando para que sea el mismo pueblo sea la sociedad civil la que defienda su voto ¿cómo será qué garantía tenemos para que ese trabajo se lleve a cabo y no sea un trabajo que se vaya a politizar a quererse utilizar infiltraciones y poderes principalmente del gobierno y entonces las decisiones sean tomadas que sean tomadas las decisiones de una manera purcra y diáfana ¿cómo se está trabajando para esto? ¿cómo se está preparando la persona? ¿cómo se está seleccionando la persona? y a nivel de si esto va a nivel solamente de Nueva York o va para todo ultramar y si tienen idea también hasta atrapolar este movimiento hacia la República Dominicana nosotros estamos concentrados en el exterior desde Holanda hasta el Canadá o sea circuncrición 1 del exterior la 2 y la 3 ya estamos trabajando en las 3 circuncriciones y este es un trabajo que en el que no es posible que nos infiltren como sociedad civil porque estamos trabajando por recintos y colegios y no hay manera de que ningún partido político pueda tener una amplia participación dentro de nuestra organización no nos hemos constituido en una directiva vertical en la cual es posible contactar a los principales porque precisamente nos estamos cuidando de eso nuestro trabajo en el exterior ya está bastante avanzado ya incluso hemos dado curso en algunas ciudades tanto de aquí de la circuncrición 1 como de la circuncrición 2 y entendemos que la eficacia nuestra es la que va a determinar que en cada colegio electoral haya un resultado que refleje la voluntad de la gente me preocupa mucho Vladimir la decisión que tiró la junta de que ellos no iban a a montar el montaje de las primarias en el exterior cuál es tu opinión a ese respecto qué se está haciendo porque la verdad que es un poco mortificante eso bueno realmente a nosotros también nos preocupa el hecho de que sea una decisión de allá porque es muy posible entonces que allá se escojan personas quizás que tengan grandes recursos como ahora mismo o sea lamentablemente yo no conozco nuestros diputados de ultramar no los conozco y he estado bastante activo en estos últimos dos años hay una serie de personas de jóvenes que están trabajando a tiempo completo en política los hemos visto son admirables y en esa circunstancia yo dudo que puedan tener una participación representándonos aquí han venido hablando de diputados de ultramar aquí han venido personas yo no tengo investigado lo han dicho de manera clara y precisa que esas diputaciones fueron compradas a paletazo limpio por esos empresarios que tienen ya ocho años siendo ellos los mismos diputados y representantes de nosotros usted cree que en esta ocasión para el año 2020 se puede dar de nuevo ese fenómeno que tanto daño le ha hecho a esta comunidad el partido que lo intente se va a descalabrar atención nueva york primicia por cuanto hemos visto en nuestras conversaciones en nuestras en las actuaciones de la dirigencia de los partidos aquí no hay posibilidad de que un partido que repita con los diputados que tiene o que pretenda imponer nuevos ricos a papeletazo limpio como dice usted tenga éxito aquí ya la gente y la dirigencia media de los partidos no está en eso hablando de papeletazo vamos a pasar con Nancy y Caflo Pane la mujer que lo que habla de dinero y luego seguimos con esa parte ahí muy importante Vladimir de si habrá papeletazo o que como van a ser las primarias aquí en Ultramar vámonos con Nancy vámonos con Nancy ay Dios mío bueno amigos llegó el momento como dice un amigo mío que momento vamos a aprender ahora como manejar su finanza ya en el mundo no es el político que más hable sino el mejor gerente y nosotros conocemos a una gran gerente a una gran administradora la doctora Nancy Torres que nos va a hablar principalmente me dio la gente como es que tú puedes mantener tu crédito bueno y todo lo que tú puedes hacer cuando tienes un buen crédito en el estudio número 4 la doctora Nancy Torres buena tarde doctora buena tarde buena tarde Pedro buena tarde buena tarde a cada uno de ustedes mi gente bella gracias por estar en sintonía todos los días con este programa tan variado y tan suculento que tiene nuestro amigo Pedro gracias gracias ah no este programa tenemos mucha gente recuerde que me den un viajecito para el Perú adelante doctora nos vamos para Perú nos vamos los amigos peruanos si tenemos mucha gente adelante doctora pues mira tenemos muchas cosas lindas para decirles a ustedes y uno de ellos es acuérdese si usted ya nos oyó pero si no nos ha escuchado o no me ha escuchado hablar de esto le digo a usted al que lo escuchó ya también nuevamente llámeme para que usted pueda participar en uno de los programas que tenemos de lo que llamamos el programa del bonos donde usted puede adquirir 10 mil dólares sin tener que pagárselos a nadie también tenemos el otro programa que usted coge un 20% que puede ser entre entre puedo decir 15 mil a 20 mil 25 mil dólares y no tiene que pagárselos a nadie así es que mire no pierda tiempo llámeme para explicarle con más detalles si usted necesita una ayudita explicándole sobre estos programas porque están ay Pedro esos programas están fabulosos yo te digo que eso es la gente llamando y entrando eso es diario muchísimas personas porque la gente mire usted cree que tal vez no es verdad ay quien le va a dar a uno dinero así no tiene que pagarlo si porque lo que pasa es que usted va a trabajar junto con nosotros usted va a poner su crédito nosotros usamos su crédito cogemos el dinero prestado le vamos a dar a usted vamos a coger entre entre 30 mil a 60 mil dólares prestado le damos a usted 10 mil dólares usted no tiene que pagarlo y nosotros el otro dinero que queda restante lo vamos a invertir en nuestro fondo de inversión de alto rendimiento lo vamos entonces a pagar con el mismo retorno que vamos a recibir mensual y usted no tiene que pagar nada pero Pedro lo bueno es que al final entonces le damos 10 mil dólares más cuando terminamos de pagar ese préstamo como las cosas doctora 10 mil 10 mil dólares al comenzar y 10 mil dólares al terminar 20 mil dólares y no tiene que pagar nada nada ay Dios mío señores 10 mil 10 mil 10 mil para empezar 10 mil para terminar 845-420-4723 yo soy la doctora Nancy Torres su amiga en finanza besos 20 mil dólares premio mayor nos vemos señores besos a Gladys Collins y Edu Espinal pues bien señores seguimos seguimos con este programazo y esta entrevista con este gran profesional mi amigo Vladimir Peña Vladimir que tenemos me tuviste fuera de cámara diciendo que están reclutando que están buscando personas para trabajar el día de las elecciones conjuntamente con la junta central electoral y ustedes hablan un poco de eso ya tú sabes que estamos en esta reta final el proceso electoral o eleccionario del 2020 va a demandar que la junta central electoral emplee 4600 personas más o menos en el exterior en Nueva York en Nueva York nada más en Nueva York 4600 personas ok por cuanto es necesario que nos activemos todas las organizaciones políticas y sociales para que los mejores los más preparados dominicanos tengan una participación en ese evento es conveniente que el pueblo los profesores los profesionales los jóvenes adultos pues participen en este evento que es una fiesta democrática le van a pagar o es gratuito no le pagan o la junta le va a pagar le pagan excelente entonces para ese día 4600 personas alrededor para Nueva York nada más Nueva York solamente aquí hay 239 colegios electorales o meses más o menos tú tienes que volver para que nosotros hablemos de los colegios electorales cuánto hay cómo está estructurado la cantidad de dominicanos que están inscritos en el padrón para votar registrados para votar en el exterior todas esas cosas pero ahora mismo se están necesitando personas para capacitar y trabajar 4600 personas atención Nueva York vamos a poner vamos a poner brevemente el comercial para que los compañeros lo vean y también puedan llamarte y tu número de teléfono porque ya se nos fue el tiempo vamos a ver ponme el comercial ahí ponme el comercial dominicano del exterior para votar por el cambio en el 2020 es necesario tener tu cédula actualizada y estar inscrito en el padrón electoral hazlo ya actualízate en las oficinas de la junta electoral más cercana de tu ciudad un mensaje de la mesa electoral del exterior bueno señores ahí te debieron Manuel número de teléfono me están llamando me están diciendo la gente para contactar para inscribirse para trabajar con este trabajo en la mesa electoral y te invito a que por lo menos una vez al mes te pongas a disposición este programa para que tú vengas para que hablemos un poco de eso de la parte electoral y educar a la persona porque esto es muy importante por lo menos aquí a nivel de ultramar el trabajo y te quiero felicitar que usted está realizando despídase de esta comunidad muchas gracias muchas gracias el teléfono a través del cual pueden conseguir informaciones es el 407 al paso Manuel al paso papel y lápiz vámonos 407 407 744 744 8774 247 dalo de nuevo 407 744 8774 gracias Vladimir por estar aquí con nosotros yo sé que te van a llamar muchas personas porque este programa es muy visto y te felicito de corazón por ese trabajo que quizá ahora se vea pero después la gente va a saber el gran papel que usted desarrolla así que este programa esta plataforma estará a disposición de usted muchas gracias muchas gracias señores vámonos con una pausa comercial ya desde el tiempo señores vuela y así es que vámonos con los comerciales comodidad rapidez distinción son solo algunas palabras para definir el excelente servicio de Unicar Lusory Car Service con nuestra moderna aplicación podrás solicitar y ver dónde viene tu taxi llámanos al 718-328-4444 para que disfrutes transportarte a tu destino además ofrecemos transportación médica gratis Unicar Lusory Car Service el servicio de taxis moderno y seguro ya está en Nueva York Liga Internacional de Béisbol de Pequeñas Ligas los mejores entrenadores del área metropolitana por primera vez juntos implementando técnicas de bateo estrategias de defensa cursos de disciplina logística y los fundamentos básicos del béisbol moderno llame al teléfono que aparece en pantalla no le niegue la oportunidad a sus hijos de practicar con los mejores recuerda el nombre Liga Internacional de Béisbol de Pequeñas Ligas Viaje seguro y llegue a su cita médica con la comodidad puntualidad y experiencia que solo Agape Luxury le puede ofrecer con más de 600 vehículos a su disposición lo último en tecnología y servicio personalizado Agape es el mejor aliado para su transportación médica gratis para usted ya que está cubierta por su seguro médico incluyendo Medicaid y Medicare para su cita médica vida Agape pues bien amigos sean felices en oro vivan en paz sin envidia ni egoísmo hasta mañana si Dios no lo permite pasen buenas noches sin envidia no lo permite